En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a reconocer delante de Dios nuestra condición de pecadores y a pedir perdón. Y todos juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre bueno, tenga mucha piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor a tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a la circunstancia de la venida del Señor, no necesitan que le escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muertos, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Con alegría aclamamos para escuchar la buena noticia. Señor, tú tienes palabras, palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra, palabra de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazarenos? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Jesús, pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. todos se espantaron y se decían unos a otros que tendrá su palabra porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y esto se salen, le obedecen y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. en el día de hoy San Pablo sigue instruyendo a la gente de Tesalónica y le hace una exhortación manténganse en pie manténganse en vela y para esto ustedes necesitan animarse mutuamente los unos a los otros. Qué bonito que para yo mantenerme en la fe para yo seguir hasta el final unidos a Jesús debo contar con ustedes que me animen que me ayuden en los momentos de debilidades pero lo bonito es que Jesús habla con autoridad e incluso los malos espíritus reconocen que Él es el enviado de Dios el Salvador. Ojalá que cada día nosotros podamos como aquella gente maravillarnos de la palabra de Dios que nos invita que nos habla y que nos guía hacia la casa del Padre. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino su corazón en su mesa el amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia esta ofrenda Señor nos atraiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva dándonos así pruebas evidente de tu amor ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión por eso ahora para nosotros lleno de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el Señor bendito 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 el que viene bendito bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor bendito se bendito peace bendito 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 instru bendito 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 sue Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Pausto Suárez, a Marina Reyes, a William Radamés Pepín Cepeda, a Mercedes Pérez, a Enoelia Ramírez, Segunda Peralta, Jesús García, y todos los demás que ustedes ya han escuchado que se presentaron al inicio. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Aquí ponemos los enfermos de los que nos están escuchando para que Dios les dé la mejoría. Y si tienen que partir, que a los familiares acepten ese paso que nos toca a todos en cada momento. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Y danos la paz Y danos la paz Somos dichosos los invitados en esta mañana a participar del banquete del Señor 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 No soy digna de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén En este momento nos preparamos para recibir a Cristo Eucaristía A ese Cristo que viene a cada uno de nosotros Sin importar nuestra condición Hagamos una comunión espiritual Para aquellos que no pueden recibir a Jesús Eucarísticamente Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Quiero vivir para ti Quiero mayor libertad Yo soy tu imagen Señor Quiero en tu espíritu andar Que grande, que grande, que grande Mi ser en tu ser Que grande, que grande Mi ser en tu ser Dile a tu pueblo Señor Dile a tu pueblo Señor Que hay un poder en tu ser Dile a tu pueblo Señor Que hay un poder en tu ser Que grande, que grande, que grande Mi ser en tu ser Que grande, que grande Mi ser en tu ser Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Quiero mayor libertad Quiero mayor libertad Yo soy tu imagen Señor Quiero en tu espíritu andar Que grande, que grande Que grande, que grande Mi ser en tu ser Que grande, que grande Mi ser en tu ser Oremos Oremos Saciado con el pan del cielo Te pedimos Señor Que el amor con que nos alimentas Fortalezca nuestros corazones Y nos mueva a servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y le acompañe siempre Amén Esta celebración ha terminado Podemos continuar este día Con la paz que nos da el Señor Demos gracias a Dios Agradecer la generosidad De Super TV 55 Y Ave María TV Por llevar esta fiesta eucarística Pasen todos feliz resto del día Junto al amor de Jesús Y nuestra Madre María Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Pero que mira lo que hizo en mi Jesús Ay mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Oh 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 Gracias por ver el video.